Ahí está mi hijo, amigos, ya arreglando el falso. Ya está todo un hombre ya, trabajador. Ya estuvo, ya. Ya estuvo, dale a otro. Dale. Dale con cuerda. Dale, que ahí va. Para arriba. No, dale, 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 para arriba. ¿Cómo escucha el lienzo así? Dale, dale. Vaya, dale, mi vuelta. Eso. ¿Vuelvo para aquí arriba? Ahí. Ahí, ahí, dale. Eso, dale. Ahí está. Para arriba. Ahí, dale, no, ahí va bueno ya. Ahí va bueno. Sí. Dale, dale con fuerza. Ahí estábamos, amigos, con el pequeño Christian. Ahí está haciendo el falso con todo, todo trabajador. Ahí está. ¡Mam! ¡ could pig! ¡Mam! Gracias por ver el video.